Cuando hablamos de cultura de paz, hablamos de dialogar, cuando hablamos de protección del patrimonio, hablamos de cuidar, cuando hablamos de imaginar el futuro, hablamos de crear, cuando hablamos de la cultura como bien común de la humanidad, hablamos de convivir, cuando hablamos de cultura, hablamos de culturas, la dieta mediterránea no se tendería sin el tomate, la pasta no sería sin los fideos chinos, el café nacido en África se enlaza con la caña de azúcar americana, los números arábigos son un regalo para la humanidad. En todo estamos todos, la cultura son las culturas. El cambio cultural se produce por los intercambios de nuestro entorno y por el permanente intercambio con el otro que, como dijera Octavio Paz, nos da plena existencia. Mondeacult no hubiera tenido sentido sin sumar las voces de los artistas, los académicos, los gestores de cara al cambio climático, los conflictos de cualquier índole y la pobreza. Los ciudadanos estamos obligados a construir inteligencia social. La creatividad y la imaginación son los dos grandes regalos de la cultura del desarrollo. Es un privilegio para mí dar cuenta de la forma en que los ciudadanos participamos con ideas, inquietudes y propuestas para alimentar la declaración final de Mondeacult y sus informes correspondientes. Esto es lo que está detrás de los 46 fores internacionales rumbo a Mondeacult 2022 que se organizaron en México, con más de 1.180 participantes, especialistas, académicos, creadores, artistas, funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil y pueblos originarios. Y 210 actividades entre conferencias, mesas redondas, conversatorias y talleres. Los foros tuvieron un alcance de más de 208 mil reproducciones. Con la idea de entender este cambio cultural sin precedentes que provocó ese hecho social total llamado COVID-19, se realizaron 19 conferencias Chapultepec con líderes de opinión de muchos países del mundo, alcanzando alrededor de 203 mil reproducciones. Además, se sumaron más de 60 universidades de todo el mundo en la Universidad Iberoamericana para hablar del eje educación, cultura y desarrollo sostenible. Del mismo modo, más de 10 estados de la República Mexicana organizaron foros temáticos en temas tan diversos como los derechos culturales de la infancia, la economía creativa, los derechos colectivos, el binomio inseparable entre arte y naturaleza, la cultura comunitaria o la relación entre migración y cultura. Se contó con el apoyo de todas las más de 40 áreas e instituciones de la Secretaría de Cultura, así como el respaldo de 23 organismos internacionales del ámbito multilateral y muchas empresas que fueron clave en el debate sobre el futuro de las relaciones público-privadas. A esto sumamos las 17 conferencias de Chapultepec que convocaron a lo mejor del arte, la literatura y el pensamiento contemporáneos. Entre foros y conferencias individuales en el camino hacia Mondiacul transitaron personalidades como el filósofo Franco Bifo Berardi, Celio Turiño, exsecretario del Ministerio de Cultura de Brasil, David Harvey, geógrafo y teórico social, Néstor García Canclini, escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural, Silvi Durán, exministra de Cultura reconocida gestora, gestora cultural de Costa Rica, Alfons Martínez, experto en cooperación cultural y desarrollo, Jeremy Corvín, exlíder del Partido Laborista del Reino Unido, el poeta Luis García Montero, los escritores Lila Assam, Patricio Pron, Fabricio Mejía, Alberto Ruz Sánchez, la filósofa Elizabeth Duval, la videoartista Úrsula Bienman, el gestor Nicolás Hernández Guillén, la editora Valerie Miles, la escritora Yomana Haddad, el arquitecto Enrique Norten, la artista Aluc Edwardson. Gracias a IFACA, el Centro Cultural Tijuana y NACDI, las y los ciudadanos pudimos participar en el ejercicio inédito que se llamó micrófono abierto, donde se recibieron cientos de propuestas ciudadanas encaminadas a la agenda de Mondiacult. En fin, Mondiacult también es inédito, porque se abrió la voz de los ciudadanos, ese nosotros que resulta impensable si queremos construir la inteligencia social que el presente se merece, porque si algo va a salvarnos es el poder transformador del arte y la cultura. Quien lo ponga en duda, mire a quien tiene a su costado en esta fabulosa fogata global donde la escucha y el habla son el camino para construir consensos que en otras áreas parecen imposibles. Felicito a los ministros y ministras por esta brújula. El futuro de la cultura tiene un presente que se hace responsable de su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!